El 58% de nicaragüenses que realizaron trámites en instituciones públicas durante el primer semestre de 2024 pagó sobornos o extorsiones. Las alcaldías son las instituciones donde más cobros irregulares se realizan, seguidas por la policía, la dirección de ingresos y de aduanas, según el más reciente informe de la organización Urnas Abiertas, el costo de la corrupción en Nicaragua. Para profundizar sobre los hallazgos del informe y el avance de este tipo de corrupción en Nicaragua, hablamos con la directora de Urnas Abiertas, Olga Valle, y esto fue lo que nos dijo. Gracias, Olga, por esta entrevista. Más de la mitad de nicaragüenses encuestados por urnas abiertas que realizaron trámites en instituciones públicas durante el primer semestre de 2024 pagaron sobornos o fueron víctimas de extorsión. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes fomentan, propician y cometen este tipo de actos? El informe que acabamos de presentar en Urnas Abiertas tiene un objetivo, digamos, de mostrar cuál es el costo y el impacto de la corrupción en la y los nicaragüenses, que no solo es económico, que también es social. Entonces, si uno de cada dos trámites está, digamos, siendo mediado por el soborno y la extorsión, habla ya de un comportamiento generalizado, que es sistémico dentro de Nicaragua y que está afectando a grandes mayorías dentro del país. Y lo peor es que son las personas que menos ingresos tienes quienes están cargando con el costo en su mayoría de la corrupción. ¿Qué es lo que más se da? ¿La extorsión? ¿El soborno? ¿Es más el funcionario el que pide o es el usuario el que está ofreciendo mordidas? ¿Cómo funciona en ese sentido? Según las respuestas que obtuvimos, hay un poco de todo. En primer lugar, el funcionario que lo solicita. En segundo lugar, también está el usuario, o sea, el ciudadano que ofrece, porque piensa que de alguna manera puede agilizar así el trámite. Y también hay una parte que dice que es porque no le dejan salida. Y es donde nosotros estamos planteando que ya no solo es soborno, que es extorsión, porque se plantea como una obligación y muchas veces a través de amenazas, de que va a haber violencia o algún tipo de represalia en contra del ciudadano. ¿Y en qué instituciones se dan más estos sobornos y extorsiones? Según las respuestas que obtuvimos, en todas las instituciones del país están presentes este tipo de prácticas corruptas, aunque son dos donde con mayor frecuencia él o la ciudadana está más expuesta a ser obligado a pagar un soborno o una extorsión. Estas son la alcaldía y la policía, aunque también salieron con altos porcentajes la DGI, la DGA, el MINS, el Consejo Supremo Electoral. Siempre cuando un ciudadano o ciudadano tiene que hacer trámite en estas instituciones, pues corre el riesgo en uno de cada dos de tener que pagar estos sobornos. Hablamos un poco sobre la muestra de la encuesta. ¿Es representativa de la totalidad del territorio? Nosotros diseñamos una muestra que fuese representativa, así como cualquier casa encuestadora lo hiciera. Eso arrojaba un 95% de confianza y un 5% de margen de error. No obstante, en Nicaragua es muy complicado hacer la aleatoriedad o garantizar la aleatoriedad y que eso no ponga en riesgo a nadie. Entonces nosotros decidimos usar otro tipo de estrategia, que no es la aleatoriedad, sino que fue trabajar a través de las redes ciudadanas, pero también hicimos una estratificación, es decir, garantizamos que la cantidad de personas que hay en cada departamento fuera el porcentaje de nuestra muestra para así no tener ninguna sobra de representación. Eso lo estratificamos por población, por género y por tipo de vivienda, sea rural o urbana. Dicho esto, la muestra es rigurosa, los datos son confiables. No obstante, nosotros no extrapolamos los resultados a todo el territorio nacional por la complicación que hay de aleatorizar, pero se siguió, digamos, con todos los pasos que se necesitarían para una muestra estadística representativa. ¿Y se saben qué departamentos son más frecuentes de estas prácticas? Sí, hay siete departamentos que salieron por encima del promedio nacional, siendo el, digamos, el peor o el que mayor cantidad de soborno en promedio y destacando a la ciudadanía. Rivas llama la atención porque hace dos años nosotros también publicamos un índice donde la población calificó el estatus de transparencia de sus alcaldías y Rivas también fue la cabecera peor punteada. Y al día de hoy, con 19 alcaldes y alcaldesas destituidas desde 2022, Rivas junto con la Costa Caribe Norte son los territorios que más destituciones han habido. Entonces, creemos que este resultado también es indicativo de ciertos entramados que a veces no llegamos a conocer o a dimensionar que están pasando en el territorio. Después de Rivas está Matagalpa, Masaya, Estelí y Chinandega también. ¿Quiénes son los ciudadanos más propensos a ser víctimas de estos cobros abusivos y de extorsiones? Según el informe, nosotros estamos dando los datos por el estrato socioeconómico, es decir, los ingresos mensuales que tiene la familia. En promedio, todas y todos los que contestaron se destinan hasta un 5% de esos ingresos mensuales. Pero ya cuando lo vemos por ingresos, las personas que ganan menos de 6.000 Córdobas incluso destinan un 7.5% cada mes a pagar soborno y extorsión. Y las mujeres que ganan menos de 6.000 Córdobas llegan hasta un 10%. Esto pues lo que evidencia, como decía al inicio, es que la corrupción va de la mano de la desigualdad. Es decir, este costo está generando retrocesos en el bienestar de la población que como ya diversos medios e investigaciones independientes han venido señalando que el costo de la canasta básica es más difícil pagar para los nicaragüenses. Y si a eso sumamos que muchas de estas personas tienen que dejar de consumir un bien o un servicio por estar pagando extorsión, pues lo que vamos a ver es un deterioro acelerado de la desigualdad dentro del país. Cuando vamos a ver la ocupación suelen ser los trabajadores por cuenta propia o los dueños de negocio quienes son más propensos a pagar este tipo de cobros irregulares y casi en todas las ocupaciones siempre son las mujeres las más afectadas y quienes están pagando más monto en soborno y en extorsión. Olga, ¿esta corrupción es entre mandos medios o es avalada, ordenada desde lo alto de la cúpula del poder, es decir, la pareja presidencial o bien los jerarcas de las instituciones están al tanto de que esto está pasando? ¿Qué se sabe al respecto de cómo opera a lo interno del régimen? Este instrumento está enfocado únicamente en mandos medios o en las personas que interactúan cotidianamente con la ciudadanía. No obstante, los resultados generalizados, generalizados tanto en todo el territorio nacional como en todas las instituciones, es indicativo de que sí hay un conocimiento en los mandos más altos y esto implica lo que nosotros estamos planteando es que es parte de lo que le llamamos el modelo económico autoritario. Es decir, todo régimen autoritario necesita una economía que le permita mantener tanto la arquitectura o el entramado represivo como pagar lealtades. En un primer momento, antes de 2018, este modelo económico se basó en la alianza de consenso y diálogo con el Gran Capital, pero cuando eso se agotó, el Frente Sandinista tuvo que ver cómo iba a pagar a los operadores represivos en cada territorio. Y de esta manera, lo que vimos fue un incremento de esta llamada corrupción autorizada, donde sí el Ejecutivo le está dando luz verde para hacer estas prácticas y de esa manera poder pagar la lealtad que ya no es suficiente con fondos públicos, que sí se hizo en 2018, se destinaron fondos públicos para pagar paramilitares, para pagar, digamos, lealtades, y hoy lo tienen que hacer a través de la corrupción. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Por eso está en todos los territorios, por eso está sobre todo en alcaldías, porque son alcaldías, además, la principal institución que ha liderado la represión en cada municipio. ¿Es este un problema crónico? O sea, ¿viene desde hace muchos años y desde gobiernos anteriores o es un fenómeno relativamente reciente? Lamentablemente, un problema crónico. Creo que lo que estamos viendo ha sido un deterioro acelerado, pero no es algo nuevo. Ya hay estudios que se han hecho desde la academia donde se señala que en los más de 200 años de vida independiente que ha tenido Nicaragua siempre ha estado presente. En el corto tiempo desde Somoza nos podemos acordar lo que pasó con el terremoto, también toda la corrupción que hubo durante los 80 y, digamos, lo último que tenemos yo creo en la memoria o en el imaginario colectivo, el desfalco que hizo también Arnoldo Alemán, los procesos que se abrieron con la huaca. Y eso lo que indica es que hay un Estado podrido, hay unas redes institucionales podridas que se necesitan sanear. No solamente el Frente, aunque el Frente sin duda lo ha acrecentado. Y un poco es lo que planteamos. No, no garantiza que una transición democrática va a acabar con la corrupción porque ya vemos que está muy instalada en la institucionalidad. Necesitamos también, digamos, propuestas para una futura transición que tome en cuenta cómo erradicar esta práctica que ya no solo se trata de que si roban más o menos, sino que está haciendo más pobres a los más pobres dentro de Nicaragua, siendo las mujeres quienes están pagando las consecuencias de este modelo. El informe de urnas abiertas se llama justamente el costo de la corrupción. ¿Cuál es el costo para la ciudadanía de estas prácticas ya enraizadas? O sea, bueno, hablaba sobre el costo económico, pero hay otras repercusiones también. Así es. Las personas que encuestamos les preguntamos si habían cambios de hábitos. Y el 65% nos dijo que sí hubo un cambio de hábito a raíz de haber sido víctima de este tipo de prácticas. La mayoría habla de una autocensura, que esto vemos que no solo tiene que ver con la corrupción, sino con la violencia que hay. Es decir, la ciudadanía no lo denuncia. Además que no hay tampoco muchos canales institucionales para denunciar este tipo de prácticas, pero otro que también salió y que nos llama mucho la atención es que las personas, a raíz de experimentar esto, han pensado en migrar. Es decir, quizás no lo habían pensado antes, hasta que se ven siendo víctimas de la corrupción. Y esto es lo que evidencia que el régimen también se beneficia está más bien impulsando la expulsión masiva de las islas nicaragüenses, porque también es parte de su modelo, ¿no? Todas las remesas que reciben que de alguna manera permite que la economía dentro del país no se caiga. Y eso es lo que planteamos. Este modelo económico autoritario se basa en la corrupción y en la violencia de Estado desmedida. ¿Y qué recomendaciones hacen ustedes ante este panorama en el estudio? ¿No es posible denunciarlo, decías, o frenar este tipo de corrupción? En este momento creemos profundamente en la importancia de la documentación. Seguir documentando en urnas abiertas. También hay otras organizaciones de sociedad civil que están haciendo trabajos similares, porque solo de esa manera vamos a tener claridad de cómo está funcionando. Se dice que lo que conocemos de la corrupción es una ínfima parte de lo que de verdad pasa, porque justo el fenómeno de la corrupción está pensado para que nadie lo vea, para que nadie se dé cuenta. Y yo creo que romper esas barreras de la censura, del ocultamiento, del hermetismo, es el primer paso. Y a partir de eso, pues, poder empezar a crear estrategias integrales. No pensar que solo la corrupción tiene que ver con que dejen de cobrar sobornos, sino vimos cómo hay un tráfico de influencia con el cartel de Fidel Moreno. Vimos cómo existe hoy redes de nepotismo casi en todos los territorios. Es decir, poder ampliar la mirada y poder construir desde la sociedad civil, junto con medios, junto con propuestas políticos partidarias, cuáles podrían ser, digamos, estas medidas para sanear el sistema, que tiene que ver con también combatir la desigualdad, porque hoy la corrupción pues va de la mano con eso. Gracias, Olga. Gracias.